¿Hace cuánto? ¿Hace una semana? ¿O menos? ¿O más? Sí, creo que igual. Más o menos, ¿vale? Os subí un vídeo hablando sobre varios personajes que parece que están cambiando radicalmente y muy probablemente sean corruptos de una forma u otra, ya sea por Chihuahua, Sabazún, las pirámides... Tú lo has dicho, ellos mismos, ¿sabes? Están en peligro. Y uno de ellos era Osiris, y lo último que ha hecho es llevarse corona del dolor para estudiarla. O sea, un artefacto creado por Sabazún, capaz de escuchar, de fusionar mentes últimamente, también de comunicarse con la oscuridad y de controlar realmente sus portadores en plan... Y Osiris no tiene espectro. Y Osiris está fatal. Me está largando con la intro, así que vamos a empezar ya, ¿vale? ¿Necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2. Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas. La mayoría, más de 12.000, de hecho, excelentes. Y son sponsors del canal desde hace más de un año, así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este. Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. Hace ya meses comenzamos con la historia de Presagio, que tiene como tres versiones distintas, de diálogo al menos, en las que nos cuentan la historia de lo que ocurrió aquí. Los escaneables y el libro de Lore, que vamos desbloqueando, también nos explican lo que ocurre. En esta sala, por ejemplo, es donde Calus hizo unos experimentos para extraer el éter de los repudiados que veis en esas mesas, también otra serie de cirugías cerebrales, con el fin de prepararlos para reunirlos y comunicar, fusionarlos con la corona del dolor, perdón. Es decir, corona del dolor que anteriormente se utilizaba para controlar la voluntad de su portador, de alguna forma ahora ha cambiado. Supo que Calus y su equipo han logrado la forma de encontrar la forma de cambiarlo y así, de ese modo, ha hecho que sea capaz de fusionar las mentes en lugar de controlarlas. Entonces, con esos repudiados con los que había experimentado y la corona, logró fusionar sus mentes y así comunicarse con la oscuridad. No con la oscuridad completa y tal como es, la fuerza para causar de la oscuridad, sino con la entidad de la oscuridad. Y eso fue un punto muy importante que nos confirmó, pues que hay una división. No se trata de la oscuridad contra nosotros, sino de una entidad aparentemente. Y bueno, puede que tanto la entidad como la oscuridad estén en nuestra contra de un modo u otro, pero hay una división ahí, es lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que hizo Calus con la corona principalmente y de hecho logró con éxito. Anteriormente había hecho otra serie de experimentos que no es que fallaran del todo algunos, pero sí, básicamente no lograban lo que Calus quería exactamente. Que era comunicarse con esa entidad, cosa que logró con Corona del Dolor. Así que, eso es un punto muy importante sobre lo que ocurrió con Corona del Dolor aquí. Y bueno, muchos ya sabréis que Corona del Dolor fue creada por Sabathun para preparar una trampa para Calus. Quería que Calus se la probara para lograr controlarlo. Calus vio venir la trampa e hizo que sus psiónicos la analizaran y probó con Galran, cosa que salió mal. Y de ahí la incursión Corona del Dolor donde nosotros fuimos a detener ese problema que había en el Leviatán. Para resumir un poco aquella historia. Entonces, lo más reciente que ha ocurrido esta última semana de la temporada de los elegidos, como visteis, es que tuvimos acceso a Corona del Dolor. Lamentablemente mucha gente tuvo un bug similar al mío, y es que si reclamas el arma antes de abrir el datapad, al final no te aparece el diálogo. Creo que habían otras cosas que también podían hacer que no te aparezca el diálogo y hay mucha gente que no lo ha escuchado. Así que lo he encontrado para que lo escuchemos todos juntos. Vale, me ha costado un poco la vida encontrarlo. Al menos uno que podamos escuchar bien, sin interrupciones, ni nada, ¿vale? Así que shoutout a GeoGaming. Tendréis el canal abajo en la descripción. Y el vídeo original, ¿vale? Suscribiros, darle like, ¿vale? Porque era el último vídeo. Y era en plan, como, como, como no lo... Mira, aquí está, ¿vale? Menos mal. Así que vamos a escucharlo primero. Y ahora enseguida pasamos al análisis. ¿Qué monstruosidad es esa? La corona de dolor. Un malévolo artefacto artesanal de la colmena, diseñado para controlar a su portador. Sospecho que es la corona en cuestión. Más magia de la colmena. Hay que destruirla. Se ha alterado su diseño digital. Se ha abierto. El lugar de controlar mentes está... Hecha para fusionarlas. Está... Escuchando. No podemos permitirlo. ¿Crees que puedes contenerla? Calus también lo creía. Tu insensatez acabará condenando a la ciudad. Gracias por avisar. Pero este es territorio de la vanguardia. ¿Vigilarás que la corona permanezca a salvo mientras me preparo para recuperarla? No cuentes con los cabal. Hazlo por tu cuenta y riesgo. Así que básicamente Osiris encuentra la corona y tras entrarse decide quedársela para analizarla. Básicamente se la va a llevar a la torre probablemente y ahí es donde comience sus investigaciones con ella. Y estamos hablando de un artefacto creado por Sabathun para controlar las mentes, las voluntades de las mentes de sus portadores. Por otra parte ahora está preparada para fusionar mentes. Calus la ha utilizado para comunicarse con la oscuridad y es en plan ¿Quieres llevar eso a la torre? Además también ha mencionado que nos está escuchando y es en plan... Vale, Osiris, vale. Ya os mencioné recientemente en un vídeo de Lore montones de puntos y razones por las cuales Osiris parece que está siendo corrupto o que muy posiblemente pueda serlo. Vale, incluso San XIV que es su pareja, como la persona más cercana a él, dice que no es el mismo. Se está preguntando incluso si lo conoce de lo muy distinto que se está sintiendo desde que murió Saguira, desde que llegó la estasis y desde que empieza a hacerse este tipo de preguntas sobre la oscuridad. Así que me parece que esto 100% va a llevar a problemas mayores y puede que terminemos así como este guardián. No, pero en serio, es un tema muy importante. O sea, es probable que mucha gente lo haya pasado por alto o que no se haya enterado. Porque para empezar, muy poca gente ha estado siguiendo los compartimentos y luego los que lo han hecho también se han encontrado con el bug que les impedía escuchar este diálogo. Así que casi nadie se enteró. Lo mencioné en el vídeo en el que pasamos por ello en un directo, también lo comenté rápidamente. Pero sí, esto es realmente importante y mucha gente me parece que no lo está teniendo en cuenta. Es posible que Osiris la próxima temporada pase desapercibido, como que no sepamos mucho de él porque se esté preparando su personaje para algo mayor. O sea, no creo que, no sé, no veo un buen futuro para Osiris. Teniendo en cuenta lo que ha hecho últimamente y también más particularmente pues traerse la corona. O sea, eso me parece impresionante. En fin, decidme qué opináis vosotros. Quería hacer un pequeñísimo vídeo para resumir estos puntos más importantes sobre lo que ha hecho la corona del dolor en el presagio, en Glicon, en esta temporada. Un poco de dónde viene, a los que no lo sepáis. Y a dónde va, teniendo en cuenta a dónde se la ha llevado Osiris. O sea, impresionante. No quiero ponerme a teorizar, pero es que solo con eso ya nos hacemos una idea de que nada bueno va a salir de eso. Pero bueno, decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Música 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 ¡Suscríbete!